Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar sobre la medicina natural, la nutrición y la relación que tienen con las enfermedades. Oigan, pues el día de hoy les quiero platicar un poco de la medicina natural y la importancia que debería de tener en nuestra vida. Y sobre todo les quiero platicar un poco a la gente que a lo mejor no cree o no sabe bien qué es o que creen que es pura mentira, que hay sí con hierbitas y que sí, magnetoterapia y así, que no sirve. Pero bueno, quisiera primero aclarar que de hecho la medicina natural es la base de todo tipo de medicina y que la medicina que ahorita nosotros conocemos como la medicina convencional, esa tiene bases y sus fundamentos en la herbolaria, en la quiropráctica y que por ejemplo Hipócrates, que ahorita es conocido como el padre de la medicina moderna occidental, él de hecho tenía sus prácticas que se basaban en la herbolaria, en la nutrición, en la higiene, utilizaba hierbas, vino, agua, que pues bueno, digo, también para esas épocas era prácticamente lo único que había, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que si estamos hablando de nutrición y medicina natural es porque yo quisiera que nos tomáramos un momento para ponernos a analizar qué es lo que está pasando ahorita en nuestra vida, de por qué hay tantas enfermedades crónicas, degenerativas, por qué es normal que una persona tenga cáncer a los 20, a los 30, que haya niños con diabetes, con artritis. La verdad es que eso no es normal, no es coincidencia y nosotros debemos de empezar a poner atención a nuestro estilo de vida, nuestro entorno, nuestra nutrición mayormente, porque si nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos no hemos cambiado y no hemos evolucionado a lo que era una persona que vivía aquí hace, no sé, 400 años, ¿no? O sea, nosotros nos seguimos, digamos, teniendo las mismas necesidades y nos seguimos alimentando de los mismos elementos, digamos, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, agua, o sea, lo seguimos necesitando. Pero ahorita nuestro entorno ha cambiado tanto y nuestros hábitos han cambiado tanto que nuestro cuerpo ha tenido que adaptarse, digamos, a ese estilo de vida, a ese medio ambiente, pero hasta cierto punto, ¿sí? Hemos tenido que pagar un alto precio de estar a lo mejor consumiendo comida, que ahorita en la actualidad llamamos comida, pero que no es comida. Muchas de las cosas que nosotros estamos consumiendo son alimentos procesados, cosas como la Coca-Cola, que eso ni siquiera es un alimento, no nos nutre, no nos beneficia, no nos hidrata, tiene muchísimos químicos, mucha azúcar. Entonces, el problema es que nosotros al estar consumiendo esos embutidos, esos enlatados, esa comida que ya viene súper procesada, que tiene saborizantes, que tiene colorantes, en realidad ya a veces ni siquiera sabemos de qué está hecho eso. Entonces, nuestro cuerpo obviamente es un ente inteligente que está programado para recibir ciertos elementos, ciertos ciertos nutrientes y se ve, digamos, deteriorado cuando nosotros, en vez de estar consumiendo cosas que tienen esos nutrientes, digamos, de manera natural, como frutas, verduras, etcétera, estamos nosotros consumiendo otro tipo de cosas procesadas. Nuestro cuerpo no está recibiendo esos nutrientes que necesita y es ahí donde empieza un equilibrio muy peligroso en nuestra salud. Y cuando hay un desequilibrio de nutrientes en nuestro cuerpo porque no estamos recibiendo los de nuestra alimentación, es ahí donde les digo que empiezan estos procesos crónicos degenerativos que se empiezan a desarrollar las enfermedades porque una enfermedad no se presenta de un día para otro. O sea, cuando una persona desarrolla artritis o diabetes o cosas así, o cáncer o colesterol, es algo que se fue desarrollando con el tiempo. O sea, un cáncer es una célula que empieza a portarse como no debería. O sea, no sigue su código que tiene, digamos, del ciclo de vida de una célula y se empieza a reproducir, reproducir, reproducir. Y obviamente eso es algo que tarda tiempo, ¿no? Hasta a lo mejor una persona que tiene diabetes, pues el páncreas no le funciona correctamente, pero el deterioro del páncreas no fue de un día para otro. Entonces nosotros cuando tenemos ese desequilibrio, nosotros no podemos recibir esos nutrientes de sustancias sintéticas, ¿no? Que sean falsas, porque nuestro cuerpo no va a poder reconocerlas, ni las va a poder asimilar, ni las va a poder utilizar. Por eso es que hay muchos, pues inclusive doctores que están en contra de los multivitamínicos, porque nosotros creemos que con una pastilla ya vamos a arreglar el hecho de que no comemos ni frutas ni verduras, ni comemos balanceado, ni leguminosas, ni nada. Cuando en realidad el cuerpo no lo asimila y así como te lo echaste la boca, así va a salir. Y yo creo que ahí es el principal problema de, digamos, la medicina convencional, que a nosotros se nos hace más fácil tomarnos una pastilla, por ejemplo, para el dolor, si tenemos dolor de piernas o de huesos o de lo que sea, cuando a lo mejor en realidad nuestro cuerpo lo que necesitaba era a lo mejor magnesio o a lo mejor calcio para mantenerse sanos o a lo mejor teníamos un exceso de minerales como a lo mejor sodio, que eso es lo que nos estaba produciendo el dolor o el síntoma o lo que sea. Y entonces a nosotros al estar tomando una pastilla para el dolor, lo único que hacemos es tapar el síntoma, pero no vamos a la raíz. Y por ejemplo, ahí es donde nosotros también podemos incorporar las terapias naturales o alternativas que pueden ayudar a paliar esos síntomas cuando ya se presenta alguna enfermedad, pero definitivamente, o sea, por más que alguien te diga, no hombre, es que la magnetoterapia es excelente, la homeopatía, la herbolaria, son muy buenas definitivamente y nos podemos apoyar de ellas porque estos, digamos, tipos de medicinas sí van a la raíz del problema, pero definitivamente, como les digo, solo podrían paliar y mejorar a lo mejor algunos de los síntomas, pero si nosotros queremos ir a la raíz de esa enfermedad, nosotros necesitamos apoyarnos en una buena nutrición. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros, los, digamos, alimentos que nosotros necesitamos estar más atentos para evitar son definitivamente toda la comida procesada, la que tú veas en el súper que ya viene así como embolsada, lista para que la caliente si las sirvas, las cosas que vienen enlatadas, las cosas que vienen con esos empaques así de aluminio, de planta, las cosas, obviamente los alimentos chatarra, todas las galletas, las papitas, todo eso no tienen... Aparte, la cosa es que aparte de que no tienen ningún aporte nutricional, traen puro mugrero, traen químicos conservadores, traen colorantes, traen saborizantes, que por lo general traen mucho químicos, hay tóxicos que no ocupamos. Y otras cosas que también definitivamente necesitamos cuidar es el consumo de la carne. Ahorita la gente, la sociedad está consumiendo demasiada carne, definitivamente no se necesita comer carne tres veces al día. Eso no es cierto. Y aparte también otra cosa que es súper importante es checar lo que son los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son todas las harinas refinadas, las pastas, los panes, todo eso, que la verdad también cero aporte nutricional. Obviamente todo lo que son gaseosas, refrescos, dulces, todo ese tipo de cosas son definitivamente... No deberíamos de consumirlo y menos en un, digamos, en una base diaria, definitivamente no. Y bueno, a lo mejor esto puede sonar como muy complicado de cómo voy a saber qué es carbohidrato simple o cómo, no sé, comida procesada. Es súper fácil. La verdad es que como les digo, o sea, si nosotros agarramos algo de la naquel, una lata, una bolsa de algo y ves los ingredientes que tienen muchas cosas escritas y tienen muchas cosas con nombres raros, lo más probable es que eso esté muy procesado. Entonces nosotros, entre más podamos regresar a los inicios de preparación de nuestros alimentos, va a ser mejor. O sea, por ejemplo, si tú quieres hacerte un guisado o que lleva a lo mejor una salsa de tomate, en vez de que compres la lata o el tetrapak del puré de tomate, nosotros podemos hacer esa salsa, ¿sí? O sea, nosotros podemos regresar a hervir los tomates, a cocinarlos, a ponerles especias. Y así estamos nosotros tratando de lograr que sea lo más natural los tipos de ingredientes que nuestro cuerpo sí pueda asimilar y que pues sea más fácil nutrir nuestro cuerpo. Y bueno, pues obviamente también nuestra dieta tiene que ser variada y balanceada. No podemos, como les decía, nada más comer pura carne o nada más que comas puras verduras, pues definitivamente ninguno de los extremos está bien. Entonces nosotros tenemos que saber incorporar granos, leguminosas, cereales, frutas, de todo obviamente, ¿no? Entonces en el balance es donde está el secreto. Y si nosotros no sabemos cómo lograr una comida balanceada, pues es súper recomendable que nosotros vayamos con un nutriólogo. Aunque no tengas un plan de querer hacer dieta ni nada, tú puedes ir con un nutriólogo a que aprendas a balancear un plato. Ahorita hay nutriólogos que pueden dar asesorías de cómo cocinar adecuadamente, cómo balancear las porciones, cuánto de proteína, cuánto de carbohidrato, para que nosotros podamos darle una alternativa y una oportunidad de comer balanceado y natural a nuestra familia. Y bueno, pues esto es todo. No pretendo que a lo mejor esto sea algo nuevo que ustedes hayan escuchado por primera vez, pero a veces siento que se nos hace súper fácil comprar las cosas ya todas hechas o comer lo que sea, que si la maruchan, que si las papitas, que si el gancito, pero desgraciadamente eso no nos está nutriendo. Nos está quitando el hambre momentáneamente porque el estómago siente que tenemos ahí un bulto ahí, pero eso no es comer. Necesitamos nosotros tomarnos un minuto de nuestra agenda tan ocupada y ponernos a pensar que no estamos haciendo un beneficio a nuestro cuerpo comiéndonos esa maruchan del oxo. Entonces hagamos un esfuerzo que lo que nosotros hagamos ahorita nos lo va a agradecer nuestro futuro yo de 50, 60, 70 años. Y bueno, pues esto es todo. Acuérdense que me pueden buscar en mis redes, en Facebook o en Instagram. Y si no te has suscrito a nuestro canal, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.